Volvemos a Piura, allí los profesores del SUTEP cuestionan duramente la gestión de la vicepresidenta Marisol Espinosa. No es justo que nos estén pagando 28, 29 de diciembre cuando nos han debido pagar desde hace más de 20 días atrás, desde el 15 de diciembre. Lo cual nos ha conllevado a tomar las medidas drásticas de tomar la gestión regional de educación y ahí hemos comprobado que el dinero que era para los maestros ha sido depositado supuestamente para un dispositivo que es la 037. Pero no para los de su clase, como se pretendía decir la señora Vargas, es una mentirosa. Se ha pagado posiblemente a los funcionarios de la dirección regional de educación, esos funcionarios que poco o nada hacen y muchos de ellos con acciones corruptas que se identifican. O sea, ellos son los primeros que se han pagado y nosotros prácticamente estamos en el desamparo. Aquí está Marisol Espinosa, estamos nosotros firmando un convenio, un compromiso de que cuando lleguen al poder nos iban definitivamente a hacer justicia. Nos iban a escuchar y iban a gestionar. Hoy no la vemos a esa Marisol. Con respecto a la situación de la señorita Aurelia Pasapera Calle, ¿qué es lo que esperan ustedes? Aurelia tiene que amarrarse bien, bien el cinturón para sancionar, que ya está aprobado, sancionar a los funcionarios corruptos. Aquí quien gobierna la dirección regional de educación no son los direcciones regionales, son los funcionarios, está aprobado y ellos pretenden chantajear. ¿Van a pedir su cabeza a la Aurelia o no? Definitivamente que sí, todos los responsables que asuman esa responsabilidad tienen que salir. Para nosotros barremos con todo. No hay peru, no hay. Es blanco o es negro. Si hubo ilícito, tienen que pagarlo. No con decir pobrecitos, los vamos a disculpar. ¿Se equivocó o no? No. Aquí si no se amarró bien los pantalones es responsabilidad. Y aquí sí pido cabezas. El señor Reineiro, el señor Núñez, el señor William Olaya, el señor Timoteo. Esos señores no pueden continuar en la dirección regional de educación. Esos son los que le hacen mucho daño a la educación a nivel regional.